Metro Byte y Móvil y su tienda en el Doral Get a Boost y fortalezca su sistema inmunológico EBTV Store, la tienda virtual de EBTV para ti Buenas tardes Son las 12 en punto De un viernes 3 de febrero Hay una noticia que acaba de reventar el celofán Hace escasos minutos Antecedentes Un satélite, un globo espía de origen chino Estuvo sobrevolando el espacio aéreo de los Estados Unidos Y se dirige hacia Canadá En el interin, el secretario de Estado de los Estados Unidos Había anunciado un viaje a Pekín Había anunciado, digo porque lo acaba de suspender Esa es la noticia, suspende él Sin embargo, esa señora que ustedes vieron dirigirse en ese momento Confirmó que el globo era chino Y que había entrado en el espacio aéreo norteamericano No intencionalmente Lo cierto del caso es que en la mañana de hoy Hubo mucha especulación Sobre si era un acto agresivo, etc. La prensa europea fue muy dura y muy crítica Sobre la tolerancia de los Estados Unidos Ante ese hecho Y algo ha pasado Que el proceso de decisión Llegó a la conclusión Que el secretario de Estado No debe ir a Pekín En un momento en que las situaciones Y las relaciones internacionales están muy tensas Entre el este y el occidente En estos momentos hay una gran reunión Que se está celebrando en Ucrania De los países europeos Lo cual va a asumir más el grado de tensión De manera que Cada día más da la impresión Que vivimos en un mundo Al borde de algo O con el calificativo de peligroso Eso lo desarrollaremos con tiempo Antes les quiero hablar Porque cada cierto tiempo En Venezuela País natal de todos nosotros Y origen y razón de este programa Y de este canal Ocurren hechos Que hay que darle La justa dimensión O declaraciones El padre Ugalde Ex-rector de la Universidad Católica O no sé si lo sigue siendo todavía Jesuita Dio Una entrevista Y una declaración Me voy a referir a ella A esta declaración Así como también Al premio Guijón Ganado por una venezolana Que estuvo en Cuba Que hace vida En Brasil Y que tiene una historia Formidable de vida Extraordinaria Que ha plasmado En una novela Que se acaba de ganar El premio Guijón Estas dos historias Son el marco teórico De donde está Nuestro país Ubicado Comienzo con Luis Ugalde Lo voy a citar Textualmente El gobierno Del señor Maduro Perdón Los partidos políticos Están Inmersos En sus luchas internas Primera premisa Que desarrolla El gobierno El gobierno Del señor Maduro Quiere cambiar De conducta Sin renunciar Ni esconder Al cartelito Del socialismo Un país Mucho más Empobrecido Al que se le acabó El dulce Petróleo Sin libertades El talento Y la productividad De los venezolanos No podrán proveer Lo que antes Nos daba La naturaleza Y aquí viene La comparación Histórica Que me parece Interesantísima El padre Ugalde Se va En la historia Atrás Y compara Esta época Con la muerte De Juan Vicente Gómez Que dio Origen A lo que se llamó La generación Del 28 Es decir Las categorías Con las cuales Se analizaba El tiempo De Gómez Ya no son Las mismas Y esto Mutatis mutan Quiere decir Las categorías Que tenemos Hoy en día Tampoco son Las que hay que analizar Surge Una nueva Realidad Política En Venezuela Esta realidad Política Tiene como base Espiritual Y de identidad Una nueva Generación Que quiere Parir Un nuevo País Es puro engaño Lo que tuvimos Hasta ahora Porque la izquierda No puede Gobernar En ninguno De los países Donde ha ganado Elecciones Interesante Y cita El caso De Chile ¿Qué situación Enfrenta El presidente De Chile Gabriel Boric Que viene Del partido Comunista Él tiene Que tener Éxito Si mañana Empieza Con ideas Comunistas No dura Seis meses De hecho Su popularidad Está por debajo Del 30% ¿Por qué? Porque no Tiene más Alternativas Si quiere Desarrollar Su programa Social Que activar La economía Que está En crisis Y para eso Necesita Miles de millones De dólares De inversión Esa inversión Es capitalista No hay otra Entonces La política Socialista Comunista No la puede Aplicar Y va Más allá Y dice Vamos a Colombia Es lo mismo ¿Qué dijo Petro? Voy a implantar El socialismo No Tenemos que Desarrollar El capitalismo ¿Qué significa Esto? Tenemos que Conseguir Decenas De miles De millones De dólares Para que Colombia Pueda Desarrollarse Lula Lo mismo Entonces ¿Qué es lo Que tenemos Que La salida Es salida Por libertad Salida Por capitalismo Y por economía Privada Ajá Esto nos trae Ciertas consecuencias Voy a hacer una pausa Y seguiré En el desarrollo De la misma Breve pausa ¡Chau! 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 para nosotros una caja no es sólo una caja son recuerdos trabajo duro ilusiones soluciones vida amor que parten de un lugar con ilusión y llegan a otro con alegría nosotros lo sabemos por eso entregamos su carga rápido y seguro más que mercancía entregamos alegría eurosur logistics your shipping solution